El pozo, ese es un cuarto, tiene otro cuarto de aquel lado, pero solamente lo pueden apreciar de esta manera. Son diferentes cuartos y el techo no existe. Los últimos periodos los mayas no usaron techos de piedra, sino reemplazaron ese techo de piedra por un techo de paja. Solamente los edificios que tienen una función, como observatorios, como templos de culto, tienen sus techos. Por ejemplo, el que les acabo de mencionar, vean lo que es del mismo periodo, el que sí tiene su techo. Y vean allá, la torreta que describió como una torreta de vigilancia, también tiene su techo. Pero las casas, o las que funcionaron como casas residenciales, no tienen techo. Dentro de esa casa se encontró una tumba también. Les voy a dejar unos minutos libres para que observen, acérquense y vean las bancas en el interior que fueron sus camas de piedra. Y luego bajamos.